En la lista de los diputados hay 36 aspirantes a ocupar los puestos de magistrados de la Corte de Cuentas de la República. El magistrado Zminkunza busca la reelección a pesar de ser señalado de archivar un caso en el que el Ministerio de Agricultura no presentó facturas tras hacer una compra de 48.7 millones de dólares. No tenemos esa potestad de decirle, mire usted no puede postularse, allá si tiene problemas bajo lo que nosotros hemos leído en algunos medios de comunicación y lo que usted ha transmitido en algunos medios de televisión, esos son otros cinco pesos. Eso será de alguna manera otra situación que tendrá que ventilarse en otra instancia pero no en esta asamblea legislativa. El Ministerio de Agricultura realizó la compra de fertilizantes entre el 2010 y 2014. El actual ministro, Orestes Ortés, aseguró que cuando llegó a dicho ministerio no encontró ninguna irregularidad. Cuando nosotros asumimos ya no había una relación de esta naturaleza con el ICA. La Corte no puede auditar a estos organismos internacionales, a la FAO, a la OIRSA, a IICA o CATIE, para mencionar algunos relacionados con agricultura. Por su parte el Partido Arena presentará un aviso ante la Fiscalía para que este caso sea investigado. Nosotros estamos preparando presentar un aviso en la Fiscalía sobre ese tema y pedirle un informe a la misma Corte de Cuentas, que qué pasó, que por qué no sé, cómo fue que se dejó pasar esos 48 millones del MAC en su momento. Mientras tanto la subcomisión continúa analizando los mejores perfiles e iniciará con la fase de entrevistas la próxima semana. Los diputados esperan que los futuros magistrados de la Corte de Cuentas puedan hacer sus trabajos de fiscalización de la hacienda pública de forma transparente. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.